Llegó el pavo Llegó el pavo Dicen miedo, miedo, miedo Llegó el pavo Dicen miedo, miedo, miedo Llegó el pavo Llegó el pavo Llegó el pavo Llegó el pavo Dicen miedo, miedo, miedo Llegó el pavo 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 Dicen Llegó el pavo Llegó el pavo Llegó el pavo Llegó el pavo Dicen Llegó el pavo Llegó el pavo Llegó el pavo Dicen Llegó el pavo Llegó el pavo Llegó el pavo Llegó el pavo